No hay nada mejor que estar contigo No hay nada mejor que buscar de tu presencia No hay nada mejor que estar contigo No hay nada mejor que buscar de tu presencia Hoy quiebro mi alabastro, lo derramo ante ti Y que el perfume llene este lugar Que suba este aroma como un cántico a ti Oh Cristo mi Rey, mi Salvador No hay nada mejor que estar contigo No hay nada mejor que buscar de tu presencia No hay nada mejor que buscar de tu presencia Hoy quiebro mi alabastro, lo derramo ante ti Y que el perfume llene este lugar Que suba este aroma como un cántico a ti Oh Cristo mi Rey, mi Salvador Hoy quiebro mi alabastro, lo derramo ante ti Y que el perfume llene este lugar Que suba este aroma como un cántico a ti Oh Cristo mi Rey, mi Salvador Oh Cristo mi Rey, mi Salvador Oh Cristo mi Rey, mi Salvador Aleluya Aleluya Gracias por ver el video